¿Tienes un proyecto de robótica o electrónica que quieres hacer? ¿No tienes fondos para poder hacer ese proyecto? ¿Necesitas apoyo? Hoy en ALSLB y CETIZA estamos haciendo un concurso llamado Android Channel donde daremos fondos para que puedas hacer ese proyecto que siempre has querido hacer? ¿Necesitas una idea innovadora o interesante que nos parezca? ¿Queremos apoyar? Llenar el formulario que está aquí abajo hasta el 15 de abril para poder ganar concurso. Vas a ganar hasta 250 horas en productos de ALSLB, sensores, motor y todo lo que vayas acá y más cosas aún y el apoyo de ALSLB y CETIZA para poder financiar ese proyecto para tu feria o para cosas personales. Por favor inscríbete allá y te esperamos en el concurso. A luchar en 2016